Amor Ingrato Con la esperanza de ya no quererte Porque tú quisiste burlarte de mí Por otros amores tú te andas cayendo Me das sentimiento y me pongo a llorar Pero no hay cuidado que tú hayas perdido Con nuevos amores te vas a quedar Pasó luego el tiempo y una ave me dijo Que qué me pasaba al verme llorar Y del sentimiento que me acompañaba En aquel momento no pude ni hablar La siguiente tarde que pasó volando Me dejó estos versos, me puse a cantar El primero dice, me voy y te dejo Muy libre en el mundo que puedas gozar El segundo dice, tú no fuiste firme Tus dulces palabras pudieron mentir Lo que tú pensabas no era verdadero Y lo platicabas pa' hacerme sufrir Pasó luego el tiempo y una ave me dijo Que qué me pasaba al verme llorar Y del sentimiento que me acompañaba En aquel momento no pude ni hablar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, 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 ah Y... Y... Gracias.